¡Hola! Domingo al fin, vamos a darnos una vuelta por la macetua. Ha estado lloviendo súper fuerte y algunas de las plantas como este ajillo están amando la lluvia. Vean el tamaño de estas albahacas y está creciendo por aquí atrás un poco de apio y algunas plantitas de cebollín. Aquí tenemos una pequeña lechuga rosita recién sembrada, por supuesto las espinacas que están creciendo divinas. Aquí tenemos una lechuga romana que corté y está volviendo a nacer. Y pues flores, estas no se comen pero son preciosas, entonces siempre pienso que las voy a reemplazar por algo que sí se coma y termino manteniendo flores. Hay espacio abierto. Bueno, esto era musgo que junté de la parte de abajo del retén de agua. Siempre va a haber erosión y es bueno recoger esa tierra y devolverla a las macetas para no perder toda esa fertilidad. Hoy saqué compost de mi compostera casera y lo usé para poner como mulch en muchas de las macetas. Ay, aquí hay otro ornamental que hace tiempo estoy por quitar, pero bueno, las flores al final atraen polinizadores, entonces no está tan mal. Este tomate se me había muerto, lo corté y está volviendo a nacer. El aloe va precioso para el cabello y remedios para el estómago. La hierbabuena está volviendo a nacer después de casi secarse por completo durante varios días que hizo mucho sol. Por supuesto, tengo más de una planta de cada cosa, como el tomate, el apio y las lechugas, para asegurarme de no cosechar demasiado cada una. Claro que muchas se pueden cosechar, como esta albahaca, y siguen creciendo. Estoy sembrando diferentes variedades de perejil. Las plantas del vaca han dejado caer algunas semillitas que han ido naciendo solas. Y esto es una idea nueva, vamos a ver si funciona. Estoy poniendo todo lo que desyerbo y lo que saco de macetas viejas en estas cajas para ver si las puedo compostar aquí en el patio. Bueno, patio digo yo. En realidad es un muro de contención en la parte de atrás del apartamento. He pensado probar con lombrizos rojas californianas. ¿Ustedes creen que funciona? Aquí hay más perejil, más perejil y más lechuga. Una vecina me regaló una bolsa llena de hojas de cobertura, entonces también esas las puse hoy en las plantas. La salvia está sufriendo un poco con las lluvias. Las demás se ven bastante bien. Aquí sigue el tilo, que antes estaba todo amarillo, se puso precioso con el agua. Y vean esto, no lo había notado. La planta que sembré se murió, pero a la par nacieron dos chile dulces y ya tenían fruta y todo. Y estaban ahí colgando a las pobres. Les puse un par de palitos para ayudarlas a sostenerse, a ver si se ponen mejor. Aquí están las fresas y algunas ornamentales que a veces tengo adentro de la casa. Vean qué belleza es el montón de hojas que está echando. Esta otra enorme suculenta, que no sé cómo se llama. Y ya, llegamos al final de la maceta huerta. Literalmente cualquier espacio es bueno. Disfruten su tiempo en sus jardines, sigan sembrando y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!